Gracias mi señor por darme la oportunidad de servirte y de servir a los demás Quiero llevar tu palabra y de aquí envíame señor Vengo a ti mi Dios eterno con mi corazón dispuesto Vengo a ti mi Dios eterno con mi corazón dispuesto Proclamaré tu palabra, usa mi vida señor Quiero servir mientras viva, reciba mis alabezas Juvira caspa, servís a mí, asvira caspa, cantás a mí Niuca iglesia, servís a mí, niuca familia, cantás a mí Juvira caspa, servís a mí, asvira caspa, cantás a mí Niuca iglesia, servís a mí, niuca familia, cantás a mí Niuca iglesia, servís a mí, asvira caspa, cantás a mí, asvira caspa, cantás a mí Niuca familia, asvira caspa, cantás a mí, asvira caspa, cantás a mí Clarita, alema, niuca iglesia, cuna Ciudad de Dios, Guayaquil Fuente de salvación, río Bomba Vengo a ti mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto Vengo a ti mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto Proclamaré tu palabra, usa mi vida señor Quiero servir mientras viva, reciba mis alabezas Juvira caspa, servís a mí, asvira caspa, cantás a mí Niuca iglesia, servís a mí, niuca familia, cantás a mí Juvira caspa, servís a mí, asvira caspa, cantás a mí Niuca iglesia, servís a mí, niuca familia, cantás a mí Por donde vaya contigo iré, a donde vaya me llevarás Nunca me falta tu presencia, junto a mi lado bendito Dios Por donde vaya contigo iré, a donde vaya me llevarás Nunca me falta tu presencia, junto a mi lado bendito Dios Desde los estudios de grabación, canichos récords, junto a maestro Jeff Orson Cadora Una vez más, César Caizagüero y Clarita Lema Desde Ecuador, para todo el mundo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!